Bienvenido a New Earth, donde nuestra misión es nutrir cada cuerpo, mente y espíritu con AFA, el primer alimento de la tierra. Cosechamos, producimos y procesamos la más alta calidad de Afanisomenon Floss Aqua, con las más exactas especificaciones en la industria de los suplementos de salud. La experiencia de New Earth está anclada en el poderoso, completo, antiguo y silvestre AFA. Debes experimentarlo para creer. AFA es el alimento perfecto de la naturaleza y deseamos ayudarte a vivir la vida plenamente. Te presentamos Mind AFA de New Earth, el corazón de Afanisomenon Floss Aqua. Alimenta tu cuerpo y mente con el mejor alimento en la tierra. Mind AFA es una concentración de los nutrientes en nuestro Afanisomenon Floss Aqua orgánico. Removemos cuidadosamente las paredes celulares de las algas por medio de nuestro proceso mecánico de extracción sin solventes para crear nuestro concentrado AFA. Esto deja un abundante recurso de materiales crudos para una salud óptima. Los aminoácidos y los componentes crudos en Mind ayudan a la proliferación de las células madre y muchos otros beneficios comprobados. Estudios científicos muestran que el AFA puede ayudar al sistema inmune y a las defensas naturales del cuerpo, incrementar la proliferación de células madre, incrementar la asimilación de los nutrientes de otros alimentos y mejorar el estado anímico, la atención y concentración. Entonces, te preguntamos, ¿qué puede hacer nuestro AFA silvestre por tu salud y felicidad? ¿Cómo sabemos que el New Earth AFA es para ti? Simple. Es la más alta calidad disponible en el mundo. Esta es nuestra promesa de calidad para ti. Nuestras instalaciones en el sur de Oregón guardan certificaciones Kosher, Halal, Paleo y USDA orgánico. Estamos registrados por NSF Internacional, las buenas prácticas de fabricación de la FDA y BPF para deportes. Lo que muestra nuestra etiqueta es lo que contiene nuestro envase, ni más ni menos. Tú demandas lo mejor y nosotros prometemos entregarte el más puro y efectivo AFA disponible.